Ahora vamos a hablar. Padre Santo, esta tarde queremos, oh Señor, que al entrar en tu presencia, que podamos, cada uno de nosotros, reconocer nuestra pequeñez, reconocer la grandeza de nuestro don Jesucristo. Y gracias, te damos por tu palabra, que hoy mismo está en nuestras manos. Gracias, oh Señor, que tú nos has dejado tu palabra. Y esperamos que podamos aprender divina verdad que en ella hay. Hoy queremos dar gracias por poder pasar este tiempo juntos. Y suplicamos tu ayuda en la reunión en inglés al otro lado de la calle. Suplicamos la ayuda del Espíritu en la exposición de tu palabra aquí. Y también pedimos que por nuestro aprendizaje, nuestras vidas sean cambiadas. Para que haya honra y gloria para tu hijo, hermano. Nos dejamos en tus manos, suplicando ahora tu bendición. Dando gracias en el nombre de nuestro don Jesucristo. Amén. En esta parte del ministerio queremos hablar de nuevo acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Y cómo es que la tenemos o por qué la tenemos de esta forma. Hay varios versículos que queremos leer y tal vez alguien pudiera preguntar por qué no tenemos lo que son los manuscritos originales inspirados por Dios. ¿Por qué no los tenemos aquí ahora en la tierra? Vamos a leer ahora unos versículos que tal vez nos pueden ayudar a contestar esto. Y vamos a ver lo que sí tenemos y cómo es que podemos confiar que esto sí es palabra de Dios. Quiero leer en primer lugar en el libro de Éxodo, por favor, y el capítulo número 20. Usted va a decir que extraño versículo. A la vez, téngame paciencia. En un momento quiero explicar por qué estoy leyendo aquí. Éxodo capítulo 20. Y voy a leer los versículos 2 y 3. Éxodo 20, versículo 2, dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal vez sería bueno leer el cuadro también. No te harás imagen. Ni ninguna semejante a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora quisiera leer Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40. Y el versículo 8. Dice así. Sécase la hierba, marchigas el aplomo. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Antes de leer otros versículos, no más quisiera decir esto. El hermano Timothee nos leyó en Lucas capítulo 24. Acerca de la división de escrituras. Está bien. No más piense, por favor, antes de esto. La palabra de Dios permanece para siempre. Y el evangelio de Juan es el evangelio de las escrituras, donde más veces en los evangelios leemos la palabra escrituras. Juan capítulo 10 nos enseña que la escritura no puede ser quebrada. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre y las escrituras no pueden ser quebradas. El testimonio mismo de la vida. Muy bien, ahora sí quiero leer, por favor, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y el versículo número 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. En el evangelio de Mateo, él va a dividir el Antiguo Testamento en estas dos secciones. La ley y los profetas. Ya leímos Lucas capítulo 24, versículo 44, en la reunión anterior. Y allí vamos a ver que Jesucristo habla de lo que decían de él en la ley y los profetas y los salvos. Entonces tenemos otra división del Antiguo Testamento. No es que es cosa diferente, pero es algo más específico en cuanto a la división de las escrituras. Ahora, quiero nomás subrayar de nuevo la frase que leímos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura. Y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, de que esta es, bueno, en el capítulo, en el versículo anterior, es la palabra más segura. Entonces, lo que tenemos son expresiones que hablan de la Biblia en sí. Pero, ¿por qué es que no tenemos las escrituras originales, la parte inspirada, lo que fue de Dios? Que cuando él inspiró a los hombres, ¿por qué no se preservaron estos manuscritos? Quiero decir de que hay en la palabra de Dios un principio que puede ayudarnos, por lo menos, por una parte, a entender esto. Hay testimonio en la escritura de lo que el hombre hace. Ya leímos en Éxodo capítulo 20, los dos primeros mandamientos. No tendrás Dios dejenos delante de mí, no te harás imán. Cuando llegamos a la Biblia, vamos a ver de qué es exactamente lo que hicieron algunas personas. ¿Se acuerdan? De la serpiente de bronce. Tenía un buen uso. Pero cuando leemos Segunda de Reyes capítulo 18, ya llegó a ser un tropiezo para Israel en el versículo 4. Tuvieron que quemar la cosa. Destruyendo. ¿Por qué lo hicieron unido? ¿Se acuerdan de Gedeón? Que le hizo un e-fod. El e-fod era supuestamente para hablar de la representación de Dios con uno. Pero todo el pueblo de Israel, en el libro de Hebreyes, capítulo 8, iba atrás a esta cosa. ¿Se acuerdan de Miqueas? El que había tomado dinero que su mamá había apartado para Dios. Y ahora él dice, ah, bueno, yo me la robé, la plata. Y ahora él dice, ah, bendito tú, mi hijo. Yo no sé qué pasa en la cabeza de algunos de estos padres. ¿El hijo te dice que mintió y le dices, bendito seas? No. ¿Pero ella qué hizo entonces con el dinero? Hizo un ídolo. Hizo una imagen. Y esto fue el tropiezo para Israel. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, no te harás imagen. ¿Sabe qué? Dios sabe lo que dice. Pero no solamente eso. Esto sí es la parte negativa en cuanto a imágenes. Entonces, hay cuatro cosas en la palabra de Dios, que Dios ha permitido que ya no exista. Cuatro, tres y uno. No es que tengo problemas con mi mano. Mi mano está muy bien. Pero en la Biblia, cuatro se divide en tres y uno muchas veces, muchas veces. Y tenemos entonces cuatro cosas específicamente registradas y una cosa que podemos tomar por dado, de que así está. Muy bien. Llegamos de nuevo a la palabra de Dios y vamos a notar de que las tablas del arca de Noé no se han podido encontrar. Hasta cristianos han hecho estas excursiones para tratar de llegar arriba al monte y supuestamente imágenes satélite de que la forma del arca y todo lo demás. Y sabemos dónde está el arca. Sabe que Dios en su sabiduría escondió esta cosa y nadie lo ha podido ver. Nadie lo ha podido alcanzar. ¿Por qué? Porque el hombre ha seguido lo de la cosa. En todas las tablas del arca de Noé. También la tumba o el cuerpo de Moisés. Hasta un poderoso demonio quiso el cuerpo de Moisés. Pero Dios dijo, ah, 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 ah. Bueno, yo hubiera estado en México y hubiera dicho, ah, 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 ah. Pero dice, no. Y en el panteón secreto de Dios, él tiene varios cuerpos escondidos, por lo menos tres, y lo voy a hacer de Moisés. Él dice, nadie va a tener el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué haría? ¿Tendríamos un busto y lo ponemos en la plaza? Y lo vamos a adorar. Entonces, Dios no permitió de que algunas cosas quedaran sobre la tierra. Número uno, las tablas del arca de Noé. Número dos, la tumba con el cuerpo de Moisés. Número tres, el templo de Israel. Si el hombre está tan dado a adorar ídolos, Dios no permitió que quedara el templo de Israel sobre la tierra. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios en el Evangelio pudiera salir por todo el mundo, aunque fuera por persecución de los judíos. Pero hay una cual. Esas tres cosas sí son específicamente mencionadas en la palabra de Dios. Las tablas del arca de Noé, la tumba del cuerpo de Moisés y el templo de Israel. Pero ahora, el tomo de los manuscritos inspirados. No los tenemos. Porque Dios nos conoce. ¿Dónde estarían? En Nueva York. ¿Dónde estarían? En Jerusalén. Y si fuera así, todos andaríamos trabajando en lo que sea para comprar los boletos de ir allá hasta hincarnos ahí frente a algo. Cuando Dios sabía de qué nombre. El estandado a idolatría. No te harás imagen. Y Dios decidió de que no iba a permitir que los manuscritos inspirados quedaran. Son en la fase de la tierra. Pero tenemos la palabra. Pero tenemos la palabra. Hicieron copias y copias y más copias. Vamos a llegar en el tiempo que me has permitido. Y aún tomaría el tiempo. No me has permitido. Pero bueno, vamos a tratar de concluir esta parte, por lo menos, de este tema. La palabra de Dios que tenemos. He hablado un poco ya acerca de la Septuaginta. Ahora, quiero hablar más que nada ahora de traducciones. Quiero seguir hablando de traducciones. Es decir, de que la palabra de Dios fue inspirada en los idiomas que ya mencionamos. Hebreo, griego y aramero. Escritos inspirados. De allí se copiaron por muchos años. Y los manuscritos originales desaparecieron. Y esto es que todavía tenemos la palabra que Dios nos mandó. Excepto, no tenemos el artículo en sí, el artículo físico, para no poder adorar esta cosa. Así que, la Septuaginta ha hecho en estos años, poco antes de nuestro Señor Jesucristo. En estos años, Dios permitió que esta Escritura iba a poder ir a todo el mundo. Y usted dice, bueno, entiendo, pero si no has inspirado, ¿por qué tiene tanta importancia? Tal vez usted ha escuchado de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno era griego. Y por lo tanto, él es la persona que lloró de que ya no había más reinos que conquistar en el mundo. Y había el tiempo cuando él reinaba sobre el mundo de aquel entonces. ¿Qué idioma hablaba? Griego. Y cuando tradujeron la Escritura en la Septuaginta, ¿en qué idioma era? Griego. Y Dios permitió de que en todo el mundo de aquel entonces se pudo leer la Biblia. En el idioma del pueblo. En el griego. Y por lo tanto, llegamos a nuestros días. Ahora, no solamente la Septuaginta, tal vez debo de mencionar algo también acerca de versículos y capítulos. La primera Biblia que tenía versículos y capítulos, capítulos y versículos, era la Biblia traducida por Jerónimo, este padre y doctor de la iglesia primitiva, en el año 405 después de Cristo. Él, cuando hizo la Vulgata, era la primera Biblia con capítulos y versículos. De allí, vamos a ver de que tardaron otros en hacer sus Biblias hasta la Reformación, un poco antes, tal vez. En el año 3550, ya teníamos otros que estaban hablando de interpretivo, traducir la Biblia, y por lo tanto, ellos usaron este ejemplo de la Vulgata para hacer capítulos y versículos. Gracias a Dios que hoy día tenemos nosotros una Biblia con capítulos y versículos. No sé si usted se fijó cuando el hermano Timothy en la reunión previa estaba hablando acerca de Cristo y decía, hay yo el lugar donde decía. Imagínense, si yo les digo a ustedes, hay por favor el lugar donde dice, y le digo algo. Por ejemplo, le pudiera decir, hay en el lugar donde diga, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algunos que andarían, tal vez por la banquera de Mateo, o Marcos o Lucas, y otros tratando de buscar el libro de los salmos. Pero ya, ¿cuál es? Es un salmo mesiánico. ¿Ocho? No, no es ocho. ¿Es sesenta y nueve? No, no es sesenta y nueve. Entonces, hay en el lugar. Estaríamos la mitad de la reunión hallando el lugar. Pero usted y yo tenemos en nuestras manos ahora un libro que tiene capítulos y versículos. Estos no son inspirados, pero son puestos por hombres diligentes, hombres dedicados, hombres espirituales que querían ayudar en cuanto a esto mismo. Ahora, hay algunos de nosotros que pensamos que somos un poco más inteligentes que ellos y decimos, la dirección del capítulo debe ser ahí, entonces nomás vamos a leerlo un seguido. Está bien, no hay problema con eso. De hecho, lo hicimos esta mañana. Es excelente poder saber de que de las estrofas del canto, que son cinco, una estrofa está en el capítulo cincuenta y dos de Isaías, y los otros cuatro están en el capítulo cincuenta y tres. Pero gracias a Dios que tenemos capítulos donde poder fácilmente leer donde está en la Biblia. Ahora, cuando usted quiere aprender algo de la Biblia y los libros canónicos, y si usted no sabe cuáles son los libros canónicos, vaya a la parte no inspirada de su libro, aquí al frente donde hay una lista. Y en la lista del índice va a dar los sesenta y seis nombres de estos libros que son de la inspiración de la palabra de Dios. Pero tenemos entonces, no solamente la presentación de la palabra, tenemos la separación de capítulos y versículos que nos ayudan. Esto, para la fácil lectura de nosotros. Igual, no solamente este hecho de desde el cuatrocientos después de Cristo para acá, quiero hablar ahora de unos textos griegos que se usan o se usan de base para las traducciones. Hay un texto que se llama el texto recibido. Ese texto recibido fue ya juntado en el mil quinientos dieciséis. El texto recibido es griego. Y por lo tanto, sobre este texto se basan muchas traducciones. Hay otro texto que más comúnmente ahora, en lo más moderno, está llamado el texto Nestlé, que esto también se dio el conjunto en mil ochocientos noventa y ocho. Estamos hablando de años relativamente modernos. Estos son textos griegos que se juntaron del Nuevo Testamento, mayormente, obviamente. Y de allí están traduciendo la palabra de Dios. No tuve el tiempo el otro día de hablar más acerca de traducciones. Cuando llegamos a traducciones, si usted dice, ¿qué Biblia debo de leer? Aquí tenemos en nuestras manos ahora, y voy a hablar en un momento más acerca de la Biblia del Oso, etc. Pero hay diferentes traducciones de la palabra de Dios. Y cuando digo traducciones, aclaro. No estoy hablando de libros que quieren pasarse por Biblia. Esto hablamos el otro día. Hay libros que no son Biblia. De hecho, enseñan error. Esto no es Biblia. Aunque diga Biblia enfrente. No es Biblia si es una cosa que no fue tomada de la escritura, de la sagrada escritura, de la inspirada escritura y traducida de ahí. Pero en español tenemos esto que tenemos que cuidarnos con lo que son versiones modernas. O paráfasis, de parafrasear la palabra de Dios. Muchos de ellos no están tratando de traducir la palabra, sino decir lo que ellos piensan que indica la Biblia. No sé si usted lo ha escuchado. Eso es lo que dice y quiere decir que. Si hay base bíblica o diccionario bíblico que me lo va a enseñar, está bien. Pero cuando alguien dice. El Salmo 2 dice. Mi hijo eres tú. Te he encontrado hoy. Eso quiere decir. Que Cristo llegó a ser el hijo cuando nació. Y hay un libro que así lo dice. Eso es un error, hermanos. No podemos aceptar parafrasear. Esta palabra. Cuando va a enseñar un error. Cristo es el hijo eterno. Y si hay un libro que quiere pasarse por Biblia y dice otra cosa, hay que tener cuidado con eso. La Biblia Reina Valera de 1960, lo que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras manos, es comúnmente llamada la Biblia tradicional. Es decir, de que en Latinoamérica, la mayoría de creyentes en Cristo usan esta traducción de la Biblia. Eso está bien. Usar otras traducciones está bien también. Lo único que yo quiero sugerir. De que en una reunión pública donde la mayoría tienen esta Biblia, mejor es usar la Biblia tradicional de que todos van a poder seguir la lectura, etc. No estoy en contra de versiones, porque como mencioné de mi hermano, él puede leer diferentes idiomas que son diferentes versiones. No es que hay una versión sagrada. No es que hay una versión, traducción inspirada. La inspirada escritura era hebreo, griego, arameo en los primeros escritos. Esto fue la inspirada escritura. Nosotros tenemos una traducción, pero queremos tener este cuidado de poder ver que es algo fiel a los escritos originales. Entonces, vamos a hablar por un momento más acerca de la Biblia del Oso. Esta es la Biblia de Casiodoro de Reina, que terminó en 1569. El que tomó estos textos originales, o sea, la copia de textos originales y de estas escrituras lo tradujo al español. Gracias a Dios, por hombres como él, con la dedicación y el empeño que puso para poner en nuestro idioma la palabra de Dios. Otros estaban haciendo algo del mismo trabajo. Y llegamos al año 1602. O sea, la Biblia del Oso se presentó en 1569. En el 1602, Crispiano de Valera hizo no solamente una traducción, pero él estaba dispuesto a juntar su trabajo con el trabajo del señor Valera para que para que tuviéramos la precisión más cercana a estas escrituras. Y por lo tanto, ya el Casiodoro de Reina y Crispiano de Valera, ellos unieron su trabajo para que hoy tenemos una Biblia Reina Valera. Ahora, seguramente, usted haya escuchado el chiste, ¿quién es la primera reina en la Biblia? Y obviamente, después, es Reina Valera. Pero Reina es una apellida, no es una que se sentó sobre un trono. Aquí tenemos, entonces, la Biblia, cómo se compuso en aquellos años. Estamos hablando de algo acerca de esta reformación y el despertar de estos hombres de querer la palabra de Dios pura. Pero no solamente esto, de querer que el pueblo pudiera leer la palabra de Dios. Y así lo tenemos en nuestras manos. Ahora, en los minutos que me quedan, antes de que todos se duerman, vamos a ver varios principios. Número uno, el orden de las escrituras, el orden de los libros, como los tenemos aquí. Quiero anotar, en alguna forma específica, siete principios de la autoridad de la Biblia. ¿Y por qué podemos sentir o creer que la Biblia es la autoridad más de lo que hemos visto ya? Pero vamos a ver esto en estos momentos. El orden de las escrituras. Ahora, quiero volver a mencionar lo que leímos en Mateo y en Lucas. En Mateo, lo que tenemos es la ley y profetas. En Lucas tenemos la ley, los profetas y los salvos. Esto fue una división que ellos hicieron específicamente en el Antiguo Testamento. Pero ahora, usted y yo tenemos un orden distinto. Este orden fue puesto específicamente cuando estos señores estaban tratando en concilio de reconocer qué fue inspirado y qué no. Agruparon a los libros. Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento, tenemos, por ejemplo, número uno, el Pentateuco. Penta, número cinco. De ahí vienen los primeros cinco libros de la Biblia, los libros de Moisés. Si usted leyera en alemán, los libros no se llaman Génesis, Sexto, Levíticos, Número, Deuteronomio. Se llaman Primer Libro de Moisés, Segundo Libro de Moisés, Tercer Libro de Moisés, Cuarto Libro de Moisés y Quinto Libro de Moisés. Esos son los nombres de estos libros. Pero se llama el Pentateuco. Es una agrupación de estos libros. Y lo llamamos la ley. En segundo lugar, tenemos los libros de historia y los libros históricos son doce. Entonces, cinco libros de la ley y ahora doce libros de historia que inician desde el libro de Josué en adelante. Después vamos a tener una agrupación de los libros poéticos y los libros poéticos igual son cinco libros de poesía, libros escritos en una forma no de rima de nuestros días, pero estos libros también son cinco. Vamos a ver que el libro de Jo va a aparecer entre ellos. El libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Entonces, la agrupación de los libros poéticos. Tenga cuidado de que no vaya a decir libros de sabiduría, aunque son libros de sabiduría. Pero sabiduría también es un nombre de uno de los libros apócrifos. Y por lo tanto puede haber una confusión. Son libros de sabiduría, sí. Pero aquí lo vamos a decir libros poéticos. Pero también tenemos lo que son los profetas y los profetas son diecisiete. Pero cuando decimos diecisiete, hay cinco de estos libros que son o llamamos profetas mayores y los demás. Entonces son doce que son profetas menores. No porque tienen que ver con su importancia de la palabra, porque toda la palabra es inspirada. Pero por el tamaño de lo que escriben. Entonces los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos cuatro son profetas mayores. Después los demás profetas son llamados profetas menores porque sus libros son más pequeños. Ahora tenemos este conjunto de la palabra en el Nuevo, digo, en el Antiguo Testamento. El Pentateuco, la historia, libros proféticos y libros, perdón, libros de poesía y libros proféticos. Ahora, si usted quiere dividir los proféticos en mayores y menores, bueno, así sea. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, de nuevo vamos a tener varias agrupaciones. Tenemos los libros históricos. Algunos quieren dividirlo de otra forma, pero yo voy a decir cinco. Porque la historia tiene que ver con Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los hechos. Todo esto tiene que ver con historia. Entonces los libros históricos es esta agrupación. Después tenemos las cartas eclesiásticas. Y ahí tenemos por lo menos trece cartas que tienen que ver mayormente con la iglesia y todo lo que tiene que ver con la doctrina acerca de ellas. Después tenemos las cartas generales. Y las cartas generales son ocho. Y estas cartas tienen que ver no solamente con creyentes de aquel entonces, pero hasta nuestros días. Y obviamente tenemos un libro de profecía. ¿Por qué estoy dando todo esto? Estas son las agrupaciones de los libros en nuestra Biblia. Ahora, el orden. ¿Por qué es de orden? Tengo varias sugerencias en cuanto a estos principios. Número uno, era un orden lógico. Orden lógico. Génesis a Malaquías. Importante y necesario que el libro de Génesis fuera el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis va a hablar del inicio de todo. En el primer versículo de nuestra Biblia. Tenemos ya impresos principios que son ahí plantados, sobre el cual se basa el resto del libro. En el principio, esta expresión en sí es un estudio fructífero de ver los diferentes principios. Y nomás para darle apetito para que lo busquen, cada evangelio va a empezar con un principio, y es un principio diferente. Pero bueno, no me voy a decir. Aquí, el principio. En el principio, Dios. Dios. Yo sé que nuestro libro dice, creó Dios, pero quiero nomás hablar de Dios. En el principio, Dios. Sin explicación. Sin convencimiento. Nomás para que el hombre vaya a ejercer la fe que tiene. En el principio, Dios. Crealo. Crealo. Porque así es. En el principio, creó. Dios. Los cielos y la tierra. Y cuando llegamos al estudio del idioma hebreo. Vamos a saber de que hay palabras. Singulares. Duales. Y plurales. Y en un solo versículo, al principio de nuestra Biblia, tenemos todas estas palabras en un solo versículo. Que nos va a hablar de la hermosura. De cómo Dios hizo la Biblia. Lo voy a hacer por rayos. Porque así es más fácil de entender. En el principio, creó una palabra singular. Creó Dios. Los cielos. Y la tierra. Pero vamos a regresar. En el principio, creó Dios. Plural. Esa es la primera indicación. No, no estoy diciendo que esto es una doctrina estampada. Pero es la indicación de la trinidad de Dios en el primer versículo de nuestra Biblia. Por la gramática. Por la gramática que vamos a estudiar. Entonces, tenemos la agrupación. Es lógico que Génesis fuera el primer libro de nuestra Biblia. No solamente esto, es lógico entonces que Malaquías va a ser el último, porque en el orden de los profetas, él, junto con Zacarías, tal vez los últimos que escribieron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento antes de los años de silencio. Ahora, el libro de los judíos va a terminar con Segunda de Crónicas, uno de los libros históricos. La Biblia de ellos está muy bien, no hay problema. De hecho, en la historia vamos a ver que esto igual, el último que fue matado en Israel como profeta fue Zacarías. Y probablemente el mismo Zacarías. Y aquí tenemos entonces la forma de él. Pero, ¿por qué el orden en nuestra Biblia? Orden lógico. Génesis es el semillero del Antiguo Testamento. De igual forma, Mateo es el semillero del Nuevo Testamento. Oigan el primer versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 1. Principio de la genealogía, generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando llegamos a estas palabras, usen su diccionario bíblico, hermanos, por favor, hermanas. Principio del Evangelio de la genealogía, generación. Esta palabra, su origen, es una palabra muy, muy semejante a nuestra palabra Génesis. Será esto una de las razones por la cual Mateo es el primer Evangelio en el Nuevo Testamento. Porque es el Génesis. Desde el principio del libro. Pero el orden, entonces, Mateo es el Evangelio dispensacional. Es el cambio y la dispensación de la ley a la gracia. No tengo el tiempo, o ni lo voy a tratar de tomar. Mateo es el Evangelio dispensacional. Marcos es el Evangelio cronológico. Lucas es el Evangelio no de orden cronológico, ni de orden dispensacional, pero de orden moral. Tampoco tengo el tiempo de usar las palabras, los versículos para enseñarnos esto. Y Juan es el Evangelio del orden divino. De eternidad a eternidad. Pero bueno, el orden de los Evangelios nos va a ayudar aquí. Ok, tengo que decir otras cosas. Es el orden lógico. El orden hermenéutico. De hecho, que es la base firme de doctrina bíblica. Por ejemplo, el orden de que el libro de Ruth está entre jueces y primera de Samuel. Esto es también una herramienta para ayudarnos a ver el programa de Dios, porque Dios vez, 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 nos da su programa. Vamos a ver, el pequeño libro de Ruth es una estrella brillante que cabe en el libro de jueces, tal vez entre los capítulos cuatro y seis. Y aquí tenemos entonces jueces, primera de Samuel, segunda de Samuel. Jueces es el libro donde no hay rey. Primera de Samuel es el libro del rey de los hombres. Segunda de Samuel es el libro del rey de Dios. Cuando llegamos al libro de jueces, es la etapa de la gracia. No hay rey. Primera de Samuel, el rey de los hombres, la tribulación y el anticristo. Segunda de Samuel, el rey de Dios, Jesucristo, reinando en Melenia. Entonces tenemos esta, este orden en la palabra de Dios para darnos su programa. Dios, Dios, él ayudó a estos hombres a poner en orden hermenéutico los libros. Orden lógico, orden hermenéutico, orden espiritual. Es un desarrollo histórico de ver este orden de historia. Histórico y puedo ir a Apocalipsis capítulos dos y tres y ver el orden histórico y regresar a Mateo trece, etc. Pero ya me entiendo de que aquí hay un orden histórico que vamos a ver que Dios está desarrollando en forma espiritual. La forma de mostrarse a los hombres y esto es dispensacional también. Pero el orden guiado por el Espíritu Santo. Tengo que terminar con este punto, pero nada más quiero decir que los libros que tenemos en el orden en que están. Esto no fue nomás al azar. De que aquí y allá íbamos a ver cómo caen. No, 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 no. Dios arregló de que hombres sabros espirituales pusieron este orden en la Biblia donde los tenemos los libros. Obviamente el libro de Apocalipsis tiene que estar al final, tanto como en ese tiene que estar al principio. Muy bien, vamos a seguir adelante. Quiero ya terminó mi tiempo, pero no terminé. Entonces aguanteme. La autoridad de las escrituras. ¿Cómo podemos saber de que este libro tiene autoridad? Si en verdad fueron hombres que lo escribieron, aunque inspirados por Dios. Y ahora tenemos este orden. Quiero mencionar rápidamente siete principios para poder confiar que esto es el orden. Me perdona, autoridad de la palabra de Dios. Algunas de las cosas ya lo he mencionado. Ahora nomás los quiero poner en este orden. Número uno es la autoridad de Dios porque fue exhalado por Dios. Él mismo lo hizo. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo tres, versículo dieciséis. Número dos, porque santos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo. Por esto es autoridad de la palabra de Dios. No fueron movidos por sus ideas, no fueron movidos por la humanidad, no fueron movidos por la filosofía del mundo, sino por el Espíritu Santo. Número tres. Vamos a ver que porque fue acreditado por los que lo recibieron. Sea en el concilio o sea individualmente antes de verse en el concilio, ellos ya acreditaron de que esto fue de Dios. Ellos lo recibieron y dijeron no puede ser de otra forma. Y hemos tratado de en una forma débil explicar cómo nos llegó y solamente Dios pudiera hacer un trabajo así. Número cuatro, fue atestiguado por el Hijo de Dios. Y en la reunión previa acabamos de escuchar todo un mensaje acerca de cómo el Hijo de Dios atestiguaba esta misma escritura. Él usó la escritura, él citó la escritura. Número cinco, porque fueron estas escrituras, fueron recibidas, entregadas y atestiguadas por los profetas, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y cuando digo que ellos recibieron la palabra, Dios les habló la palabra. Dios habló la palabra a un Elías, por ejemplo. Y en días dificilísimos, Elías tuvo que decir al pueblo del Señor de que eran idólatras y Dios iba a hacer algo magnífico. Y Dios hizo algo magnífico y él tuvo que destruir a los profetas. Profetas del Nuevo Testamento de igual forma. Ellos nos hablaban la palabra de Dios y la palabra fue cumplida. Y por lo tanto, no solamente recibieron la palabra, pero lo hablaron y atestiguaron de que esto era la verdad. De esta misma forma. Número seis, porque fue usado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo seis, versículo diecisiete. No tengo tiempo de ir a estos versículos, pero primero entiendo que es el capítulo cuatro, versículo uno. El Espíritu dice que en los últimos días, etc. Entonces el Espíritu Santo mismo usó estas escrituras. Número siete. Porque satisface sus propios principios. La Biblia, lo que dice, no hay desigualdad de algo que dice como principio y que pasa en este libro. Satisface sus propios principios. Este libro es la autoridad del creyente. Este libro es la autoridad en la asamblea. Este libro es la autoridad del juicio. Juan capítulo doce, versículo cuarenta y ocho. La palabra que yo he sabido es la luz juzgada en el día postre. Este libro es la autoridad interna. Es palabra de Dios. Entonces, les proveo los minutos de su descanso. Nomás una cosa más. En resumen. La Biblia es. La plenaria. Verbalmente inspirada, infalible, inerrante. Inspirada en los manuscritos originales. Amén. Es la completa palabra. No hay más. Haber más nunca. Es la completa palabra. Es la comprensiva palabra. Puede ser entendido. Y abarca todo el programa de Dios en su lado. Es la certeza de la palabra de Dios. No hay ni lugar a dudas. No hay ni lugar a dudas. Y esto. Ayuda a que podamos tener confianza. En esta palabra de Dios. Concluyo. Concluyo. Tenemos en nuestras manos. Una traducción. Y de di. De los manuscritos originales. De los manuscritos originales. Los diarios. Que Dios nos dejó. Y tu palabra es para mí. Lo que necesito. Ha dejado la palabra. Para que yo pueda. Entender su voluntad. Aprender de su vida. Y adorar. A mi siempre. Vamos a ver. Padre. Gracias te queremos dar. Por la Biblia. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor. Por la oportunidad. De estar. En un lugar donde. Se lee tu palabra. Y predica tu palabra. Ayúdanos a apreciar más. Aprender más. Y aplicar más. La palabra a nuestras vidas. Dice ahora en el intervalo. Y te pedimos tu bendición. En reuniones que sí. Te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.